Alguien de la clase 1A está embarazado Este personaje está embarazado y no sabemos de quién Oh, yo sí sé de quién Jiro se lo cuenta a esta persona, la cual se queda de piedra Con esa misma cara, en plan Zero, estoy embarazada ¿Qué? Este personaje lo oye y se lo cuenta a toda la clase Es un asunto en común Chicos, tenemos que cuidar todos juntos de ese bebé, somos una piña Este personaje tiene una reacción muy rara, como si pensase que puede ser el padre Este personaje simplemente se desmaya Quiero... Este personaje ni siquiera sabe cómo se hacen los bebés, así que le pregunta ¿Qué ha pasado? ¿Qué cómo? ¡Ay, mi bebé es lindo! Eres tan inocente, yo te enseño Este personaje entra en pánico y le dice a Jiro que cuidará a ese bebé con ella como si fuera suyo Al final va a ser mi neta el padre, verás Este personaje está súper feliz con la noticia y ya está buscando cunitas y cosas Cunitas, cunitas de lentejuelas, pañales de lentejuelas, así brilli brilli por todas partes Este personaje corre a decírselo Isawa Traicionando a tu mejor amiga, barra novia Y este personaje la detiene con su don, a petición de Jiro Un momo en un bloque de Jiro Vale, 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 no digo nada Este personaje tiene sospechas sobre otro personaje de que puede ser el padre Ni tú sabes quién es, en serio Jiro sospecha de que este personaje puede ser el padre ¿Pero qué tenéis montado aquí? Este personaje se lanza y hace la pregunta que todos estamos deseando saber ¿Quién es el padre? Bueno, pero ¿Quién ha sido? ¡Mierda! Tras la pregunta de Bakugo Todos se callan Y Jiro señala al padre del bebé Estoy pasándolo muy mal Tengo mucho miedo ¿De Benki? Benki, apara... ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, no! ¡No puedo aceptar esto! Jiro estaba señalando a otra persona Que está detrás de mi neta ¡Y es este! ¿Y cómo sabía quién estaba señalando? ¡Pero no! Como Jiro, como Jiro, perdón Como Toru es invisible Jiro está señalando a otra persona Que está detrás de Toru ¡Que no! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No está Benki en el filtro, Kiri No está Kiri O sea, ¿qué ha pasado aquí? ¡Claro! ¿Por qué es el traidor del agua? ¡Porque mi neta tuvo un hijo con Jiro!